Buenas noches, teacher. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Ya casi iniciamos. Solamente termino de descargar los archivos para que cada uno de ustedes nos explique en qué consiste. Gracias. 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 Apple cristiana. Oficialmente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Permítanme, vamos a cambiar el sonido en este momento porque. Bueno, así nos vamos ahí. Bien. arrancamos obviamente quienes explican ahora son ustedes yo soy simplemente el que verá y dará opiniones si así es necesario para explicar un poquito la dinámica menciono algo previo a en el caso yo no voy a ir haciendo comentarios de ninguno de los logos sino que voy a hacer un comentario al final retomando cada uno el pro y el contra de los logos expreso esto por lo siguiente porque si yo le hago el comentario por ejemplo al primer logo que es de inmobiliaria y menciono de colores menciono algo los demás ya se quedan lo hablo o no lo hablo, hablemoslo tal cual como lo tenemos, como lo hemos planificado como lo han ensayado porque después de una tarea yo sé que ustedes ensayaron y todo entonces hagámoslo así, ¿les parece? sí excelente, arrancamos en el programa perfecto, Claudia García cuéntenos buenas noches este es mi logo mi nombre es Claudia García y para no hacerlo más grande le puse Clau García ¿verdad? para que estuviera en la mente de las personas como asesor inmobiliario pues porque se da asesoría ¿verdad? aparte de solo vender la casa se da toda la asesoría de cómo los trámites que tiene que hacer la documentación y todo eso los colores pues no me basé en nada este me gustaron esos colores y cuando lo subí muchas amigas me dijeron mira qué bonito está porque también lo hice en blanco con el fondo blanco y siempre el color verde lo tengo en dos colores pero este es el que más llamó la atención porque el que más me dijeron mira ese está bien bonito eso es todo de mi logo a las órdenes gracias muy amable Claudia bien ya sabemos si queremos comprar alguna propiedad pues tenemos asesoría de parte de Claudia García con un descuento especial por haber sido compañera de estudio eso está bueno después cobro la comisión no mentira son broma bien vamos con el siguiente muy buenas noches buenas noches Juan buenas noches soy de la unión bueno este logo ya pues ya es un negocio ya pues que está montado yo trabajé pues con Capital Semilla aquí en la unión pues lo montamos hicimos todo el parámetro y todo el fundamento del negocio y pues le pusimos mega sabor nació con con la idea de pues dejar un legado en en la en la familia pues tenemos venta de platos típicos de toda clase y pues este le puse mega sabor por el fin de poder ampliarlos y la visión de ser este tener varios sabores por eso le puse mega este y pues el color me gustó mucho porque pues es un color bastante atractivo no es muy así malo para los ojos este también he asociado la prosperidad según dicen le puse pues el gorrito pues significado pues de cocina y pues este un negocio que está funcionando aquí en la unión y pues vendemos de toda clase de cosas y pues tenemos algún pues este entrega también a domicilio y pues aún estamos dándole pues con todo excelente muchas gracias Juan eso significa que podemos ir a la unión y ya sabemos comida típica a disposición esta excelente gracias gracias Juan bien siguiente buenas noches buenas noches bueno Tinkle Tinkle Star nace con la idea de crear como en este caso buenos recuerdos nosotros trabajamos en lo que son tazas decoradas también llaveros entre otras cosas más que podemos crear por eso también en este caso lo del pincel verdad que sería como la parte artística donde la creación de los diferentes estilos que la persona desee y lo del pulpo también verdad por el hecho de la pintura y el color que traeríamos el nombre y como les comentaba anteriormente pues nace bajo esa estrellita donde estás la canción de cuna y por eso es que tenemos como ese adorno siempre como buscando ser adorable tierno y también como creando también esa sensación al momento de nosotros entregar lo que es el producto y también como lo quiere armar la persona excelente antoni gracias muy amable ya sabe diseños de tazas decoraciones creaciones etcétera buscamos ahí al pulpito porque tiene de todo en uno solo gracias bien siguiente ¿tiene dueño este? ok no tiene dueño avancemos ¿este tiene dueño? sí es mío es de Niles Vallesa es de un emprendimiento que tengo que ya lleva aproximadamente dos años es sobre uñas y como es para mujeres entonces hice el color rosado utilizan un poco de rose gold y Vallesa porque así me llamo me llamo Eileen Sara Hernández entonces utilicé mis dos letras de cada nombre y la H de mi apellido perfecto gracias Eileen siguiente hola buenas noches buenas noches bueno la compañía con la que yo trabajo se llama así Bodylogic y se utilizó al inicio solo las dos letras en color negro esto surgió hace 10 años pero hace 8 años vino el país que vino de México sí entonces esta empresa es parte de una farmacéutica esta farmacéutica tiene como 15 empresas pero esta es la última digamos que ha creado con productos para la salud más que todo antioxidantes y le pusieron así Bodylogic que quiere decir cuerpo lógico porque el objetivo de estos productos es ordenar el el cuerpo en el sentido de los nervios controlar la glucosa controlar la circulación la hipertensión entonces son antioxidantes que desinflaman o regeneran células porque hay unos muy fuertes como glutatión que son para regeneración celular en caso de lupus o cáncer cosas muy graves aunque los deportistas también lo usan aunque no estén enfermos pero son por ejemplo colágeno muy consumidos últimamente subió mucho el consumo pero son antioxidantes entonces este producto o esta empresa en sí al inicio no tenía un color definido cualquiera ponía el color que quería nos permiten usar la marca como distribuidores independientes podemos crear fanpage anunciarnos si quiero poner un local y usar el logo me lo permiten así que yo ganó comisión por esto pero ya hace poco decidieron poner el color naranja y todos los 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 botes también ponerle naranja desde que abrió Estados Unidos hace dos años y le pusieron ya los nombres en inglés a todos los botes entonces es un es un color que la empresa estableció y creo que le ha ido muy bien ok gracias ya sabemos regeneración de cuerpo tenemos body logic entonces ahí tenemos una muy buena opción siguiente buenas noches buenas noches Laura está basado en un emprendimiento que es producto de belleza y de nutrición el nombre porque así se llama Lisette entonces en base a eso le puse el nombre y los colores pues por lo de belleza se incluye incluye lo que son maquillajes y lo de nutrición y vitaminas perfecto gracias Laura nutrición belleza vitaminas lo tenemos con lichis ok siguiente hola buenas noches a todos ese es bueno yo la verdad es que no sabía qué hacer porque no no tengo ningún como emprendimiento ni nunca he empezado uno y en lo que pensaba cómo hacer la tarea y pues comentarles que mi mamá es maestra y recientemente ella se jubiló entonces parte de sus proyectos personales es seguir enseñando pues a niños de kinder que es lo que ella se especializa y ella pues últimamente estaba enseñando a varios niños de acá donde vivimos entonces eso me ayudó como inspirarme ya que ella no tiene un logo y ella tiene este proyecto de seguir adelante entonces fue como se me prendió el foco entonces fue por eso que lo llamé kinder vecinitos pues le puse ahí como un lema verdad excelencia en la enseñanza me usaron los colores siento que son llamativos representan como alegría representan como la diversidad de edades de niños que pueden estar en pues una institución o en un aula son bien llamativos para los niños también pues le puse como un pequeño dibujito de dos niños verdad que van como en un lapicito que aman la educación aman aprender entonces me gustó mucho como el concepto los colores y siento que a pesar que tiene como varios colores pero no se ve como yo al menos pienso que no se mira como sobresaturado ni como decía un compañero al principio no hay no son colores como que dañan la vista entonces esa es como la historia de mi logo excelente gracias primero Dios se logra ese emprendimiento de su mami y obviamente ese kinder vecinitos tenga muchos vecinitos asistiendo ahí ok gracias siguiente buenas noches buenas noches Ana bueno mi proyecto se llama sistemática consultores ok mi proyecto se va a dedicar a prestar servicios en lo que es consultoría suministro implementación y soporte técnico de equipos en lo que es la tecnología en automatización y en telecomunicaciones además bueno el proyecto va a desarrollar redes de datos video vigilancia control de acceso y bueno decidí que el logo fuera un robot y no un algoritmo como muchas empresas hacen verdad como que es la parte de la tecnología porque quiera entrar en la en la mente o que el usuario al ver el robotito pues nos identifique como sistemática consultoras mi inspiración fue porque viendo el robotito de android por ejemplo es un robotito bien simple y que pues al solo verlo uno lo conoce verdad entonces ahora los colores pues me gustaron estos los veo bastante frescos y esa sería mi presentación excelente gracias Ana Yanira siguiente ya sabemos consultoría en todo lo que tiene que ver con tecnología y suministros buscamos a sistema sistemático consultores buenas noches mi nombre es Miriam esta empresa tiene tres años de haber nacido me gustó ponerle ese color verde y tiene este árbol porque donde está ubicada antes había una gran ceiba y ahí se llama la parada de buses la ceiba nos identifica como la librería de la ceiba vendemos todo tipo de productos servicios de digitado escaneo impresión y variedad también les dejé ahí el link de la parada de Facebook nada más excelente gracias Miriam ya sabemos el siguiente también es mío el siguiente es suyo este ok vamos también bueno con esta empresa es la que empecé un taller textil confeccionamos ropa deportiva uniforme escolar ropa táctica de eso tiene ya 13 años de estar existiendo quiero darle un nuevo empuje porque ahorita solo con el paquete escolar se sostiene es muy rentable pero es muy poco por eso es que nació la otra empresa sí por eso nació la otra empresa estos logos también yo los diseñé los dos conmigo excelente Miriam gracias muy bueno tenemos también la opción de las confecciones gracias Miriam un gusto buenas noches buenas noches ¿de quién es este? buenas noches míos buenas noches bueno ¿te escucha? sí Carolina la escuchamos bueno yo como les comentaba la vez pasada pues trabajo directamente para el colegio Isabel Allende pues tengo la oportunidad y la dicha de formar parte ¿verdad? del personal que trabaja ahí entonces digamos que mi logo está basado en la educación en la educación de los niños ya que la ciencia y la cultura son importantes otra cosa importante en nuestro colegio digamos es que fomentan los principios cristianos prepara jóvenes de bien teniendo en cuenta que que siempre o sea a los padres se les hace saber de que que ahí pues se fomentan los principios cristianos y pues solamente no estuve presente en la clase de ayer pero pero hice el intento de como de hacer la tarea excelente gracias Carolina muy amable ya sabemos tenemos la opción del colegio este queda la carretera a San Martín frente a Unicentro ¿verdad? ajá hemos estado por ahí también compartiendo gracias siguiente ¿de quién será? buenas noches buenas noches díganos Elena ok este piense que yo ya tenía este logo hecho sin embargo ahora le agregué el color porque antes la idea era que fuera totalmente minimalista la el concepto en sí del logo es bueno mis iniciales de de mis apellidos de Escobar Guevara y abajo dice fotoproductos porque mi emprendimiento una parte de mi emprendimiento se basa en eso en realizar fotoproductos para empresas o para emprendedores y pues esta vez que le agregué el fondo con degradado entre azul y celeste con blanco y le agregué la tira cinematográfica pero básicamente de de eso se trata ok gracias ya sabemos tenemos la opción acá de todo lo que tiene que ver con diseños con todo todo lo que tiene que ver con producción de fotografías gracias de quién será este hola es mío Fátima díganos sí este pues mi logo surgió de una búsqueda de varios meses buscando el nombre apropiado para los productos de limpieza el nombre es shiny place que significa ciudad brillante me costó encontrar encontrar el nombre porque buscaba y buscaba y casi siempre ya todas las frases ya estaban como para otros emprendimientos entonces me gustó bastante eso y luego pues le busqué a él como un eslogan ¿verdad? para poder completarla y pues con eso es lo que estoy trabajando ahorita solamente ok gracias muy amable ya sabemos ciudad brillante tenemos la opción por ahí usted y yo de contratarle gracias Fátima mister buenas noches buenas noches ese es mío este bueno más que todo mi logo es en base a una idea de emprendimiento este bueno me dedico más que todo a servicios técnicos como le comentaba al principio pero actualmente estoy especializándome en aire acondicionado y refrigeración este servicio técnico ¿verdad? siempre mantenimiento instalación entonces esa es mi idea de emprendimiento igualmente igual que la compañera estuve buscando posibles nombres entonces pero hay varios que ya están utilizados este igualmente en logo ¿verdad? este bueno como acá existe varios emprendimientos que eco frío super frío son bien hay demasiada competencia prácticamente este entonces yo decidí tomar ese nombre y el logo quería algo que fuera llamativo que no se viera así como aburrido y también estoy provocando la mascota que se asemeja a lo que a lo que lleva al emprendimiento perfecto gracias cristian muy amable muchas gracias ya sabemos mantenimiento de aires acondicionados todos aquellos que tenemos y los que no tenemos pues también podemos adquirir uno ¿verdad? y después pedir el mantenimiento gracias cristian siguiente hola buenas noches este es mi emprendimiento Power Electric excelente Ernesto vamos es una compañía de como se llama mantenimiento eléctrico pero 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 con una adición más ya viene lo que es la parte de de redes entonces instalación de redes para Power Electric y aparte vamos a hacer ¿cómo se llama? una empresa de asesoría para lo que son paneles solares vamos quiero ver si podemos irnos por el lado de la ferretería para tener todo completo para darle un buen servicio y mantenimiento de las personas ¿verdad? y no solo es un mantenimiento sino que asesoramiento que les sale mejor perfecto gracias está basado en en el dios Zeus y pues ahí estamos excelente Ernesto tenemos ahí la opción todo en uno paneles solares ferretería la red a través de los datos y todo lo que pueda llevar esto gracias Ernesto siguiente hola hola muy buenas noches a todos este quiero hablarles acerca de mi logo bueno el logo de la institución donde trabajo la institución tiene 22 años de estar fundada empezó su logo al principio era un mundo bueno mapamundi donde salía el mapa de Centroamérica y del mapa de Centroamérica justamente de El Salvador salía una flamita y se llamaba Iglesia Tabernáculo de Avivamiento Internacional luego trascendió y se le quitó todo eso y dejó como solo las letras Tai y la flamita y unos laureles alrededor 12 para ser exacto pero con el tiempo el logo fue cambiando esta es la tercera generación del logo y se creó un logo minimalista que tuviera la flamita siempre que representa la unción o el avivamiento de la Iglesia y se le ha dejado como Tai porque es una palabra fácil de recordar porque es más fácil de recordar Tai que Tabernáculo de Avivamiento Internacional entonces los colores el color es como le digo un color que representa la energía fácil de visibilizar desde lejos y un logo minimalista como por eso se están haciendo todos los logos solamente muchas gracias gracias Osmani siguiente hola buenas noches buenas noches Priscila fíjense que ese es el logo de un pequeño emprendimiento que tengo con un par de amigas entonces ya tenemos alrededor de dos años y pues es el logo que nosotros diseñamos verdad y es pues prácticamente es un acrónimo del nombre de nosotras y es producto para mujeres del cuidado de personal y también producto de belleza y últimamente pues hemos incursionado también en el diseño de tazas y camisas entonces en eso estamos y eso es el logo de nosotros perfecto gracias tenemos la opción por ahí también de los diseños verdad con Priscila gracias Priscila siguiente buenas noches bueno este es el logo de mi emprendimiento este surgió ya tiene varios años lo creamos igual empecé el emprendimiento con una amiga pero después me quedé yo sola verdad porque ya ya no puedo continuar y pues se llama azúcar y miel azúcar por sabemos que los postres verdad lo dulce tratamos de hacer como un cupcake que representa verdad el postre y miel pues está ahí la la abejita verdad que representa eso los colores pues nos llamaron mucho la atención el tono café que simboliza pues viene de la tierra verdad es un color cálido igual que el rosa que es un color como da calidez da ternura da como llamativo verdad entonces ese es nuestro emprendimiento bueno mi emprendimiento y nos puede encontrar igual en las redes así verdad hacemos todo tipo de postres cakes pasteles personalizados galletas alfajores volteados de piña de plátano de todo verdad este y pues arroba azúcar y miel sb nos encuentran en redes en facebook y en twitter perdón en instagram ok gracias plenda azúcar y miel dijo que hacen todo tipo de galletas verdad si hacemos de todo alfajores galletas pasteles personalizados me escribe porfa vaya ok gracias ahí tenemos una opción ok siguiente buenas noches es mi logo bueno mi logo es una tienda que tengo en línea de ropa de dama más que todo ropa casual jeans blusas tengo también accesorios carteras y bueno mi logo en sí es inspirado en la palabra blessing que es bendición y esto es tienda verdad tiene una mariposa que es como el animalito con el que me identifico ya que una vez ha sido uruguay luego se transforma en una mariposa que representa la transformación y el color morado que es mi color favorito ese es mi logo excelente y a la orden les hago descuentos vaya escuchamos tenemos ropa por ahí verdad ropa de dama lástima que no tiene para caballero y por el momento sí me he quedado con esa línea pero vamos a ver que dice Dios no se preocupe se la conseguimos también también se la podemos conseguir gracias Cecilia siguiente buenas noches buenas noches bueno este el emprendimiento que estamos iniciando con mi hermana es bm style es una boutique los colores básicamente es por las tendencias que hay en los en los colores que de las de las prendas que nosotros vendemos entonces por eso hemos diseñado estos colores que son bastante llamativos y el lema es crear tu estilo ya que al llegar a la boutique la idea es que cada quien cree su estilo a su por su personalidad entonces por eso ya que a todas las mujeres nos encanta de compras la identificación son las bolsitas que se ven en el diseño del logo solamente perfecto excelente primero Dios le va a ir bien en su emprendimiento familiar que bonito hacerlo en familia gracias siguiente hola tengan muy buenas noches todos buenas noches David bueno mi empresita se llamaría bueno como opción tendría lo que es la llamarla inteligencia robótica bueno todo inició porque como yo más que todo me muevo lo que es en el área industrial y he notado muy común en las industrias de que la mayoría de ellas se mantienen ya sea en la industria 3.0 o tal vez ya escalando a la industria 4.0 entonces esta empresa se dedicaría a lo que es la a dar ese salto a lo que es ya la propia a la propia industria 4.0 con la ayuda de la inteligencia artificial como manera de diseño de logo me había basado como por una biela por esas razones que la letra R tiene unas curvaturas en la parte de arriba y en la parte de abajo y el color es más que todo porque en el área industrial es el color más común que se puede ver así excelente muchas gracias un mercado muy muy interesante y de mucha expansión en este momento la inteligencia robótica tiene mucho bondad en este instante gracias ¿alguien se me quedó? la chica de los pasteles ¿me puede escribir? no si es que ya se hizo viral claro yo les escribo bueno ahí ponga el número Glenda el suyo y pues que le escriban también igual a los demás o sea estamos en el grupo y yo le diría como mínimo deberíamos escribir ahí qué es lo que nosotros estamos ofertando y hacemos la referencia ¿verdad? ok les acabo de enviar algo por ahí si no estoy mal ya lo recibieron no me voy a meter mucho en la psicología del color por el hecho de que es un poquito extensa hay libros así delgaditos hay libros interesantes de lectura de psicología del color pero si quiero detenerme perdón con esta imagen que les mandé por ahí una imagen básica que encontramos lo primero tiene que ver con el color rojo que es dinamismo calidez agresividad pasión energía peligro entre ellos las empresas que lo utilizan más que todo fue nintendo y coca cola fueron dos empresas que utilizaron mucho este color rojo aún hay en algunos casos de comida rápida que se utiliza el color rojo y uno de ellos es bajo el techo rojo solo las mejores pizzas gracias gracias sí y ahí ya sabemos a qué nos estamos refiriendo el eslogan logra impactar adicional con el color que ellos tienen totalmente diferente el juego de video era uno de los que se menciona y la bebida que es coca cola el azul el azul tiene que ver más con el profesionalismo con la seriedad la integridad la sinceridad la calma el infinito esto ustedes tienen esa imagen todo esto que estoy mencionando del color azul también lo mencioné uno de estos días atrás donde decía hay muchas empresas hay bancos que se han quedado con este color azul porque obviamente está respaldando mucho el ámbito profesional y la integridad que al final de la historia en el ámbito financiero la integridad es fundamental al igual que en el ámbito informático el color verde naturaleza ética crecimiento frescura serenidad orgánico entre ellos por ejemplo green face y aprovechando el robot que sale ahí de android se hizo esto con un punto diferente en el caso de las generaciones generacionalmente los más jóvenes utilizan muchísimo este color verde y lo utilizan por una razón porque son más del cuidado del medio ambiente son más de esta línea y más del punto de la protección aún natural como animal el amarillo tiene que ver con la calidez amabilidad positivo estimulante alegría luminoso y uno de ellos ha sido una empresa que los ha utilizado muy bien ya lo mencionamos el día de ayer fue mcdonald's lo empleó muy muy bien el color amarillo también dhl se aprovechó muchísimo de la combinación de estos dos colores del amarillo y del rojo haciendo el punto de algo positivo envíe con nosotros y usted tendrá los mejores resultados llegará en menor tiempo la prueba de ello cuando usted envía algo con dhl tiene un costo un poquito mayor pero usted puede ir rastreando todo su producto o lo que usted está enviando a las diferentes partes el color naranja tiene que ver con la innovación la modernidad la juventud la diversión la accesibilidad y la vitalidad uno de ellos de innovación SoundCloud SoundCloud es una plataforma muy interesante porque antes de ello usted y yo escuchábamos solamente música diferente diferente me refiero a que la viéramos en nuestro teléfono hoy entramos a SoundCloud podemos ver diferentes podcasts diferentes motivadores diferentes pensadores diferente tipo de música también etcétera y por eso tiene mucho que ver con el ámbito de la innovación el color anaranjado el color violeta tiene que ver con el lujo la realeza la sabiduría la dignidad el misterio y el punto de la espiritualidad el violeta o el morado por años le dio muchísimo a la realeza el color morado no cualquiera lo utilizaba el púrpura sino que el púrpura era más que todo para gente con un poder adquisitivo alto y por lo tanto se manejaba de esa manera a tal grado que Yahoo fue una de las empresas o de las primeras empresas con correo electrónico y se cotizó muy bien en el mercado se cotizó también que sigue siendo hoy por hoy una competencia para otras empresas a tal grado que no ha cambiado su nombre todo lo contrario sucedió con Hotmail que pasó de Sankoimed a Outlook y obviamente Gmail que se ha mantenido por más tiempo y está en mejor posición el rosa tiene que ver con la diversidad pero también tiene algo interesante que el rosa se le atribuye a la gente un poquito presumido un poquito elevado y cuando digo esto no en el mal sentido sino que por ejemplo Barmy ¿qué color es? ¿o con qué color la asociamos? ¿a Barmy la asociamos casi siempre con Fátima? no le iba a decir el rosado el rosado sí y la asociamos con el rosado y obviamente ¿quién quisiera tener el carro que tiene Barmy? y en el caso tiene el carro tiene la casa tiene etcétera todo y de todo color rosado tiene que ver tiene el Ken también ah bueno la mansión tiene la mansión me acabo de acordar de un chiste de mal gusto pero igual decían ¿cuál vale más? ¿una Barmy casada o la Barmy divorciada? divorciada porque obviamente tiene la mansión de Ken el carro de Ken tiene el dinero de Ken etcétera ¿verdad? entonces vale más divorciada lo que le pasó a Jeff Bezos no nos metamos en más líos ya me salí bien regresemos a lo que tenemos con el rosa que tiene que ver con la feminidad la delicadeza y el romanticismo también y este romanticismo tiene muchísimo impacto en la psicología del color y en el punto de cómo estamos presentando nuestro servicio el marrón o el café tiene que ver con un ámbito más que todo masculino rural naturaleza tierra simplicidad rústico como en el caso del azúcar y miel en el caso del logo que nos presentaban tiene que ver con algo muy simple por ejemplo Dakar obviamente usted y yo diremos que es Dakar los que son fanáticos de deportes y todo pudieran instruirnos muchísimo más es un dibujo completamente básico pero que tiene un gran impacto en el ámbito visual el color gris tiene que ver con la autoridad la opacidad la sencillez el respeto la neutralidad y la humildad el color gris influye muchísimo en nosotros porque obviamente nos da la sensación de seguridad y de autoridad en los procesos que estamos teniendo adicional tenemos el color bueno Apple es uno de los que lo utilizó después de lo que ya hemos hablado adicional tenemos el color negro el color negro se le atribuye mucho al poder a lo sofisticado al prestigio al valor la temporal y en algunos casos pues también se le atribuye a la muerte en este caso es un dato para mí que fue interesante en la cultura oriental donde el color negro solamente la utiliza o los vehículos color negro lo utilizan gente con un poder adquisitivo alto el color gris es para gente con un poder adquisitivo más o menos y los demás colores blanco rojo etcétera es para el común denominador llamado Miguel Cruz verdad y es el que podía adquirir ya de ahí los otros colores pues eran para gente con un poco de dinero y por lo tanto no cualquiera usa en esta cultura oriental ese color porque tiene mucho que ver con el prestigio prueba de ello nos menciona una marca por ahí BMW vehículos BMW son económicos son accesibles usted y yo tenemos dos estacionados en frente de nuestra casa por el costo que tiene verdad que o sea vamos lo compramos y el repuesto también es sumamente económico no nos cuesta un ojo de la cara ni los riñones de nuestro cuerpo bien en resumen el branding que usted va a hacer de acá en adelante con su logo le cuento esa es la introducción lo dije el día de ayer a todo esto el branding que vamos a ir haciendo usted lo va a desarrollar cuando le gusta lo va a desarrollar es por lo siguiente los colores que usted le ha puesto usted se los ha puesto con un significado con un simbolismo puedo decirle yo como mercadólogo como publicista cambie el color no es lo recomendable le pudiera hablar más de la psicología del color pero viene un detalle por ejemplo me gustó algo que dijo Claudia y ella arrancó con esto y dijo estas palabras fue el que se presentó y fue el que más impacto tuvo fue el que más le gustó a las personas lo primero con su logo por favor presénteselo a sus compañeros presénteselo a sus amigos a sus familiares y tenga la madurez para aceptar cuando le digan no sirve está feo está horrible tengámosla pero que nos digan porque está feo no por envidia porque me digan esa camisa verde que usted anda está horrible porque porque usted no la tiene ah que bueno entonces pero yo si la tengo ya o sea que me digan porque pero que no me estén diciendo está horrible simplemente quieren decir eso sino que nos den una razón de peso y eso nos va a ayudar también a tener un mejor alcance con respecto a nuestro producto a nuestro servicio que estemos vendiendo preguntas comentarios quejas reclamos que tengamos en esta noche creo que todo bien Azucena creo que todo bien todo bien todo bien ¿Cristian? ¿Antonín? todo bien ¿todo bien? ok entonces ya estamos listos para el examen que vamos a tener el día de mañana de manera virtual vaya vaya no lo creo que ni se ría sino que bien serio no pues sí o sea usted sabe que hay que actuar muy bien bien entonces no fíjense que pues en lo personal como lo digo todas las noches personalmente yo no siento la hora siento que es muy poquito que se nos va rápido espero que usted lo siga sintiendo así se los he dicho hasta el cansancio pero yo espero que sea así ¿por qué? porque si nos estamos divirtiendo en el aprendizaje estamos logrando muchísimo si usted se está aburriendo en el aprendizaje ya nos perdimos Miriam nos iba a decir algo para cerrar no ok bien alguien algún comentario que tengamos hola díganos Daisy me gustaría su punto de vista en el logo que le presenté hágame un favor envíemelo y yo le hago el comentario de manera privada ok excelente gracias igual a todos los demás si alguien quiere un comentario envíemelo y yo se lo hago de manera privada me comprometo a hacerlo de aquí a mañana a las 12 del mediodía pues en este momento estoy en la oficina me voy a desplazar para mi casa y dudo ver el teléfono hoy en la noche por eso me comprometo de aquí a mañana a las 12 del mediodía si usted desea un comentario no se preocupe yo se lo voy a decir sinceramente ok perfecto ahí le escribimos gracias muchas gracias número 76254945 Juan por ahí está ahí está en el grupo de hecho ahí le va a aparecer el que envió la imagen ese soy yo entonces bien nos vemos mañana dios mediante cuídense feliz noche feliz noche gracias gracias buenas noches feliz noche los fieles que nos quedamos hasta que finaliza feliz noche cuídense feliz noche gracias gracias Gracias.